RTI presenta el siguiente programa ¿Qué tiene que hacer? No le digo que callada, ¿no ve que el chino también es doctor y tiene que dormir sus horas completas? ¡Ay, se te levanta! La fecha, muchachito, no se pongas con impertinencias porque mire que llevo varios días pasando el caldito sin sustancia y a falta de gallina buenas oloras, ¿oyó? ¡Ay, qué notas! Hogar es hogar, pues. ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Lo despertó? ¡Ahora sí te va a robo! ¡Uy, pero este solano está estenaz, estenaz por el pecho! ¿Dormiste bien, andruchito? Sí, estoy en una... neto, hermano. Batman Robin, mujer relancida. Uy, usted, eso fue una amistad, hermano. Hace rato que yo no, pues no, no me tiraba un catedrazo así, hermano, pues con tanta rumba de aquí para allá no tenía tiempo de descanso. No, pero me alegra que hayas dormido bien y todo porque cansadita sí me imagino que está. Ahora, si quieres, su persona, puedes proceder a lo del aseo personal aquí, en la sección de aseo. Aquí. Sí, hija. Ajá. Y yo quisiera como un duchazo completo, ¿me entiendes? Ducha, cuepucha. No, ducha no hay, ¿sabe? Y ha sido más bien descuido, pero tranquilo que en estos días queda completa toda la batería. Ojo, pues, de confianza, de confianza, Chinche. Pues, cual gato, men. El ropegrone, esos ojos coros, tranquilos. Y si mientras su persona procede al aseo, pues yo puedo ir a conseguir un catedra, si quiere. Uy, qué detallazo, man. ¿De verdad? Sí, claro. Y para las leitas, el paisán y la grone, ¿ya se habrán levantado también un tintán? Sí, bueno, eso sí, no sé, no sé si se habrán levantado, pero yo... Yo pregunto. Seguro, gracias, gracias. Oye, Chino. Mande. ¿Y qué? Me imagino que una de las hembritas debe ser como novia de su persona, ¿cierto? Sí, pero que si esa ingenuidad me extraña araña, pues obvio. ¿Y la otra qué? ¿La otra? La moneta. ¿Ah, la moneta? Ah, no, 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 es pura relación de piel, así, de amistad. Es que cuando venía de Deutschland, Germán y Alemania, pues, metiendo carretera venteada, bien, con la moto y tal, me la pillé de maestro. Autostop y tal, y le dije... Súbase ahí, prendas y cual araña. Entonces nos quedábamos en cualquier lado, y le estoy desperdiciando mucha agua. Entonces la vaina fue que nos quedábamos donde fuera, comíamos lo que fuera, todo lo que fuera. ¿Usted la pilla, no? Entiende, ¿no? Sí, entiende, sí, la mota, sí, entiendo. El mío sin azúcar, chinche. Correcto, es correcto. Bien, es full. La nota. ¿Qué más, don Faquito? ¿Qué hubo, maestro? No, pues... Don Faquito, que si me parece, un favorito... Sí, un tintico para Andresito y que se lo anote. Ay, güey, pues ya, don Faquito, ¿está ahora de brujo o qué? Brujo, es lo que voy a necesitar para que me diga qué voy a hacer con tanto comensal. No, pero, don Faquito, es que la vaina es que también uno... ¿Cómo hace para no atenderle al chino al doctor Partiz? Pues sí, pero ¿hasta cuándo? No, pues hasta que al doctor se le pase la chispa y lo reciba como el chino se merece. Es que no es que no lo quiera recibir, es que el chino se vino con compañía. No, pues sí, también, ¿cierto? La mamita ya se está bañando. ¿Se da cuenta, maestro? Ya empezó el consumo. No, pues, sí, sí, así parece. No, pero, ¿qué, qué, qué se hace? Don Faquito, el... Sí. ¿En qué contás? Parece que me hubiera caído la langosta, maestro. No, no, pero fíjate con Don Faquito, ese sí me la anota, por favor. Ay, hijo, por Dios, no sea imprudente, que la muchachita está por salir y de pronto oye todas esas cosas que está diciendo. Y encima con censura. Tome, maestro. Gracias, Don Faquito. Y que se tome el tintico y que después venme a tomar el desayuno, ¿yo, maestro? No le digo, no le digo, maestro. ¿Se da cuenta? Chito, mijito. Chito. Buenos días, ¿qué va? ¿Cómo están? Buenos días, señorita. ¿Cómo le va? Hola, maestro. Siga que ya está servido. Ay, oye, huele hasta deliciosa. ¿Y qué va, maestro? ¿Cómo es el que me cuento? El día es mi chino. ¿Y Andresito? No, pues, bien, ¿sabes? Sí, sí. El chino, rosacante como una lechuga, mi chino. Siga que él ya viene a serle compañera. Ah, bueno, bueno. Siga, siga que se va a volar. Y buen provecho. Claro, uno sí tiene que aguantarse todita la regañadera. Ay, buen provecho. ¿Quién entiende a mi hija, maestro? Ahora se enchicha porque soy amable. No, pero es que también, don Fajito, sí. Sí. El mismo de siempre, ¿no? Permiso, Fajito. Bueno, pues, don Fajito sí que fue hecho con esa huelta. En cambio, ¿y yo qué echando ahora después del reparto que se tiró doña Daricita? Que con el cura yo ya lo tenía todo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta trupe? Se le puede colaborar por ahora, es en lo de la traída del vehículo, porque es que los otros ingenieros y las grúas están por fuera, precisamente. ¿Qué, algún problema con el pan de la, cualquier enredo, píntela yo? Correcto, correcto. Entonces, entonces lo espero por aquí. ¡Uepucha, Andresita! ¡Un cliente, mijo! ¿Sí? No, está bien. ¿Qué les pasa? Por dicho, un cliente más. Ah, ya, ya, pillados. También en su persona se desayunan. Yo tengo un filo acá, ¿se la puedo dejar para que se seque bien? El problema es que solo tengo travel checks. No, no, tranquila. ¿Hay problema? Tranquila, chica. Ahí me cabe, ahí está. ¡Ay, esto es suyo! ¿Qué sería el socio? ¡Olé, olé, socio! ¿A dónde va? ¡Socio, nos cayó un cliente! ¡Cara! ¿Qué sí? Sí. Ay, qué bien que me cuidó la máquina acá, chico. Ah, no, no se preocupe, campeón. Usted sabe que hay que andar con las linternas bien abiertas porque por aquí abundan los amigos de lo ajeno. ¿Usted me podría hacer el favor de ayudármelo a llevar allí, al daer de la escena? Ah, allá donde el maestro Chinchi. Sí. Claro que sí, campeón, con mucho gusto. Pero usted se entiende de carros, ¿no? Bueno, pues, pues, poco más o menos. ¿Y usted? Ni papa, hombre. Este carro me lo dieron por una deuda y estoy más enguesado. Ajá. Bueno, vamos a ver. Bueno. No, vamos. Mejor dé usted a la cabrilla. Yo poco le entiendo. Ah, bueno, campeón. No, 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 no. Pero por el otro lado, dé la vuelta. Ah, sí. Sí, es por ese lado, claro. Bueno, dele a ver. Puede. Esto es un conforto. ¡Dele, campeón! ¡Dale, campeón! A ver. Ay, cuánto va que lo deja el ruleto de una. Está alfina y china. Buenos días. Ay, hola, gorda. ¿Usted al fin se quedó aquí? Sí, fue que decidimos cambiar con Gina. Ah, ¿y qué tal noche? Pues, más bien buena, amiguita. A pesar de todo lo que nos ha tocado. Ay, ¿cómo así, gorda? No, porque te cuento que en Europa la situación era apenas a veces. Oiga, gorda. Sí. ¿Y es cierto que usted está de novia con el hambresito? Sí, eso parece. ¿Y cuánto llevan? Pues, ¿qué te digo? No, unos meses apenas. Ah, ¿apenas? Sí, apenas. Ay, qué chévere, ¿no? ¿Vamos a desayunar? Vamos. ¿Abió las dos? Buenos días, maestra. Buenos días, mis. Con permiso, maestro, que vamos a desayunar. Sí, es el viernes y maestro ya está al peinado. Sí, ya están legritas. Oye, socio, pero la morenita y la monita esa piensan vivir por aquí. Ah, no, es así sin saberse, socio. Pero por lo menos donde el doctor perdiste no creo que se pueda quedar. Ay, socio, menos mal que nos cayó de negocito, oye. Porque de ahora en adelante voy a empezar a ahorrar para cuando llegue el huipa. Doctor, está inelusionado, oye, ole. Nada, a mí también me toca ponerme a ahorrar, socio, porque hágame el fa con hueste. ¿Cómo así? Pero no se fija, socio, que el andrecito se tiene que quedar a vivir aquí con mí. Sí, por lo menos un curvo, mientras a ver dónde y cómo se acomodan, socio. Si tico el pájaro loco, yo le tengo un pesar. Pobre chino, ¿cierto? No, pero cuando mi huipa tenga esa edad... No, cuidado, eso de aretico y andando con dedos muchachas. No, 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 eso no es así, no. Oiga, socio, y hablando de eso, del huipa, su persona sí está segura de que su dignísima, o sea, se resolvida. Sí está... Está esperando... Pero no, ¿cuántas veces le tengo que decir a usted que mi amita tiene un buen ojo para eso? Pero como para eso no se necesita simplemente buen ojo, socio. ¿Por qué no la lleva más bien donde un médico a que el dictamine, si sí o si no? ¿Y con qué plata, socio? A no ser que ahorita que venga el carro, entonces ahí sí nos paguen. Algo tiene que salir. Ay, mi Dios es grande y ojalá que venga el carro bien de barato para cobrar a Arturo. Pues sí. No, Dios mío. Hágale con fuerza. Muy bien, campeón, muy bien. ¡Pare, campeón! ¡Pare, pare, 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 pare! ¡Buenas! ¿Habrá turno para esta maquinita? ¡Joder, pucha! ¡Ciambi, lole! Ya hablé con uno de ustedes hace poco por teléfono. Sí, ¿cómo no, champion? Con este servidor que es el presidente de la corporación. Bienvenido. Se lo ofreció algo, caballero. Pues claro que sí, ya hablé por teléfono con uno de ustedes y les dije que este mugre no me funciona. ¡Estoy harto ya! Claro, el inyector no sirve para nada. Claro que al carburador tampoco le falla la chispa. Oye, socio. ¿Las patinetas tienen carburador? ¡Ciensa, socio, socio! ¿Qué? ¿Te vas a hacer de mecánica bien aquí, ya? ¿Cómo que no? En la vida uno tiene que aprender de todo. Uno maestro. Sí, correcto. ¿Su persona aprendió a dar reversa de patés? Sí, maestro. Tú, para ver si lo metemos de una vez a la red. Bueno, hágale, hermano. Ay, ay, déjame, 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 déjame. Tú sí eres un bufés, sapegato. ¿Cuáles bodas de canal, oye? ¿Las bodas? Mejorando lo presente, ¿bien? Las bodas de canal, no acá bíblicas. Uy, el aquel con mucho carro deportivo y todo. Si la Elvia estuviera aquí estaría sacada de la risa. Oye, sí, qué boda tu uña. ¿Mi qué? Tu uña, niña. Ustedes no son uña y mugre. La pelada esa que anda por ahí todo el tiempo, ¿cómo que se llama ella? Sí, Elvia. ¿Eso, eso es? La mandé a comprar cosas para el salón de belleza. Es que eso es mucha nota de nada, ¿eh? Uy, Blahannick, ¿te acuerdas que el cofra tenía en Deutschland, Alemania, no? Un roca igualito a ese. Sí, sí. ¿Molabas? Sí, claro, mi amor, era parecido. Qué vértigo. Oiga, usted, ¿cuánto hace que conocí al churro? Ay, a mí me parece que es de toda la vida. ¡Pá! ¡Pá! ¡Ay! ¿Qué cosa? Con las cosas que sale. Todavía definitivamente es un plato. Sería un plato, pero yo no hablo bobadas. ¿Por qué? ¿Qué es tu pajarito? Pilla. Pilla. Callero, permítame su educación, pero yo soy muy sincero, ¿no? Pero, ¿por qué no compró un carro que quede a su medida? Pero, ¿qué se llama la cara sin una pata? Pero, hombre, no le digo que este carro no lo compré. ¿Y a ustedes cómo se... ¿Cómo se hizo él? Bueno, pues, se lo recibió a un italiano por una deuda. Imagínense lo que estoy. ¡Ja! Oiga, campeón, pero ha leído hacer una deuda labrada. Porque el carrito vale su billete. Bueno, pues, si tiene algún negocio, hablamos. Ah, no, no, no. Por rato, esa es una de las especialidades de aquí, de la corporación. La, la, la parte de compra y venta de vehículos automotores. Ay, no, no, el socio, ¿qué? Es una carreta. Se hace con ese mamacallita, ese socio, no es chiste. Bueno, por favor, ¿a qué hora puedo venir por él? Bueno, ¿qué hora son? Pues, echése una llamada por la tarde, maestro. Sí, 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 correcto. Se puede despegar una llamada por el tubo por la tardecita, como dice aquí nuestra maestra. Bueno, está bien, yo llamo, pero mucho cuidado, por favor. Ah, no, no, claro. Tranquilo, pero voy a dar mejor que nuevo, ¿yo? Usted me va a dejar y se lo cartamos y todo. Caballero, usted me va a dar vista a mí en mi tierra cuando yo no hago los... Bueno, champion. Chao, campeón, chao. Bueno, si no me necesitan, entonces yo me voy a dar una vuestica por ahí. Correcto, chino, gracias. No, no faltaba más. Oye, Sardino, ¿y usted cómo consiguió a un cliente con este carro? Ah, pues relaciones que uno tiene. Con su permiso, maestros. Llegase. Gracias. Ay, no, vanidoso el muérgano, ¿no? Horacio. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Dios dirá, porque yo... Pues será, Sardino. ¿Todo tarde empezar a estupirle? Sí. No, le está apareciendo un carrito de esos de la ciudad de Yerro. Está como flojo, Sardino. Sí. ¿Y eso? Es una cita nomás. Por ahí anda adentro bregando con las ollas. ¿Y habrá forma de un desayunito? Claro que sí, dígame. Siga para adentro y enseguida le llevan un desayuno bien trancado. ¿Y las estilistas del glamour, las ha visto por ahí? ¿Cuál de las dos? Pues cuál ha de ser, la más moderna, la gogó. ¿La de colorines? Sí, esa. Por ahí adentro está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Sí, porque el aceito no está picando ni un mosquito. Bueno, ya frescas, bien, sin agite. Hay que tener la calma, controlarse, controlarse. Yo les prometí, tranquilas. Ah, eso sí es cierto, churro. Todo tiene arreglo. Muy buenas a todos. Buenas. ¿Qué hubo? Chévere. ¿Y qué más, olas? No, vamos aquí esperando a que la situación se arregle, porque está así como grabó un son, gato, ¿sabes? Ah, sí, porque no podemos quedarnos por aquí como arrimados siempre. Ah, no, eso sí es verdad, ¿cierto, churro? Bueno, ya sí, tranquilas, ¿bien? Me fallaron las cuentas, no sé si se adelantó el jale o qué, bien. Pero yo, pues, soluciono la nota. Ay, ¿y tú no has hablado con tu señor padre, ala, churro? ¿Qué? ¡Zafa, jirafa! Que yo al fósil le voy a demostrar que yo puedo salir avante y solo, ¿bien? Ay, le encanta cuando hablas así. ¿Sabe qué, chiquita? Usted, usted como que pilla las vibraciones nuestras, ¿bien? Lo que pasa es que mi jebo y yo, yo realmente no pensé... Vivo Andrés, no empiezo con esa carreta otra vez. Hazme el favor, ese cuento de que mi viejo me quiere, no me quiere, déjala para otro día. Estamos con otro problema, ¿sí? Ay, tranquilo, que no faltará que este quiera. Socio, es que ¿sabe qué? Esta cacharrita, esta no va aquí. Esta debe ir como qué, como por aquí, debe ser por aquí. Socio, pero entonces, ¿por qué venía pegada aquí, sobre esta cochornilla? De veras, ¿no, socio? Oye, socio, ¿este sí será un calvo? Socio, pero su persona, ¿no has visto las fotografías en la prensa? Lo que pasa es que estas cacharras son de carreras. No, no, entonces ahí está muy difícil de arreglar. Pero era, socio. Cuecucha, ¿y entonces pa' qué se metiste a desarmar, no así, volviendo a trizas? No, pues, es que, ¿cómo le dijera, socio? Es que, yo creí que esto no era un carro para un adulto, para un grande. Yo creí que era un carrito de juguete. Cuecucha, ¿qué no vaya a ser de pronto el veña preguntando por su carrito? ¿Cómo se meterá a un tipo garandote en este carro? Corporación, Pacha. Ah, ¿ya está perdita? ¿Ya se vi la grasa? Sí, 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 cómo no, correcto, sí, el, el, el pelado. No, mamá se levantó hace rato, está, sí, está, está desayunando donde un faquito. Mamá se vaya a poner sentimental ahora, doctor. Ay, no, no, no me pico, por favor. No, no, ese tema ni lo mencionemos. ¿Qué habla de pagar? Por favor, por favor, doctor, doctor. No, pero, doctor Pardito, esculpe. ¿Su persona también cuántas veces no le tocó en puro colchón de paja de la humilde cuja de este servidor? No, tranquilo, a todos nos ha tocado. Mamá, no, no, chico, tampoco. Tampoco, hay que darle tiempo al tiempo. De pronto el chino se va encarrilando, doctor Pardito. Mientras tanto, déjenos su persona que se vaya aclimatando. Miren, esta es la dirección, y le dicen a la señora que van de parte mía. Esa sí tiene unas piezas de nice. Sí, va. Pero habrá una grande, porque ajá, tú sabes que somos dos. Ay, eso sí, claro, mija, con baño y todo. Usted quiere irse bien, yo las traje aquí, bien, yo me... Ay, tranquilo, churro. Oye, por ahí no hay botezarros. Bueno, 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 vamos a ver las piezas. Bueno, vamos, pues. Bueno, miren, miren, porque yo digo gato negro... Ay, tranquilo, Andy, que las piezas son regias mientras se arregla el problema, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo le voy trasquilando... Perdón. Le voy arreglando un poquito el pelo aquí al churro, ¿sí? Pero sí, muy helado con rambarle la cola, ¿ah? Bueno, entonces, mi amor, mire, tú no te preocupes, que por ahora es una solución. Chao. 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 Pero Faisal, si ustedes son las que me peluquean... Adiós. Uy, traición, traición. Bueno, papasota, entonces pasamos al salón. Vamos. ¿Será, pues? Neto Auschwitz, Treblinka y tal. ¿No te parece este más Dinais que el que tenías? Neto. ¡Uh! Divine, ¿bien? O al último a los muaycanos. Soda, seguro. Entonces cambies, cambies, ¿bien? Eso es marroquí, ¿bien? ¿Sí? Todas, todas. Bueno, pilas, pilas, baby, pilas, baby. La puntita nomás. ¡Ay, cómo se le oye de bonito, baby! Es una espuntadita nomás. Bien, bien, sí, porque estamos en creciente, yo la cabeza la tengo ese menguante, la luna y tal. Oye, 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 Garnon, ¿tú sí crees que los paisanes donde tú las mandaste puedan conseguir full cabina y...? Ay, pues ojalá, churro, pero de todas maneras nos estamos entrevistando los dos solos, ¿sí? Sí, seguro, seguro. Pilas, pilas, no te emociones. Ay, tranquilo, que yo tengo unas manos... Por ahí está bien, eso por ese lado. ¡Ole, joven! ¿No se va a tomar el desayuno? No, muchas gracias. Anótemelo más bien, oye. Ole, ¿y esa vaina? ¿Qué me vio cara de lo que sabemos o qué? No le digo, uno ya no puede tratar bien a la gente, ole. Bueno, ¿eh? ¿Entonces qué es, Sacio? Pues, Sacio, ¿cómo le dijera? Yo revisé todo el carro como si fuera de verdad. ¿Y qué? ¿Y qué, Sacio? Nada, no camina. Sacio, pero no me va a decir que se la va a dejar ganar de una maquinita ahí. No, Sacio, y si no arreglo el cacharrito, el dueño no me va a dar plata a mí. No, pues eso me imagino. ¿Y usted cómo hago yo para conseguirle plata a Rosalvita porque ella quiere ir a ver al médico y yo también quiero? Mijito, ¿me permite un momentico? ¿Fuera el maestro Chinche? Terra, Salvetta. Mijita. Mijita. ¿Qué? Le tengo una mala noticia. ¿Qué fue, mijito? Pero no se vaya a poner bravita, ¿sí? No, 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 tranquilo, pero dígame qué fue. Es que no le pude levantar platica para que fuera a ver al doctor. Pues yo, pues yo también le tengo una noticia, mijito. ¿Qué, siguió maluca, mijito? No, es que al fin fui al médico porque don William me mandó al seguro, ¿cierto? Y entonces... ¿Y qué le dijo el doctor? Pues... ¿Qué? Pues que sí. ¿Que sí qué? Pues... ¿Qué sí estoy esperando? ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¿De verdad? ¡Sí, tío, tío, tío! ¡Tenida, tí, 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 tí! ¡Mirá, tí! ¡Mirá, tí, tí! ¡Mirá, tí, tí, tí! ¡Mirá, tí! ¡Mirá, tí, tí! Que ahora sí yo voy a ser madre! ¿Para qué? ¿Voy a ser papá? ¡Mirá, tí, tí! ¡Mirá, tí! ¡Mirá, tí! ¡Mirá, tí! ¡Mirá, tí! Pero me pierdo y me sé tranquila ni la chiquita que está nena! ¡Mirá, tí! ¡Gracias!